...para combatir la presión que contienen el ingrediente balsartan. Cristina Londoño nos explica. ¿Se ha sentido bien? A sus 82 años, Doña María dice que la medicina para la presión le ha mejorado la vida. Pero hoy se llevó un susto. ¿Por qué no se pone pendiente de decir, la medicina que estoy tomando puede ser mala para mí? El doctor le cambió su medicamento porque estaba tomando uno de estos con el ingrediente balsartan. Son de las compañías Major, Deva y Solco Healthcare que la Administración de Alimentos y Medicinas recomendó retirar del mercado por contaminación con una impureza conocida como NDMA, un posible cancerígeno. Y yo pienso que no hay razón para entrar en pánico. Aunque asegura que tiene muchos pacientes tomándola, el doctor Posada dice que la solución es fácil. Tenemos como, yo diría que unos 10 productos que son similares y que no están contaminados. Entonces es muy fácil cambiar del balsartan, se cambia a otro. Solco Healthcare se adhirió al retiro voluntario del mercado. La farmacéutica Major nos dijo que no ha recibido el retiro oficial de su producto. Y Deva no nos respondió. Recuerde, no todas las medicinas que digan balsartan fueron retiradas del mercado. Por eso es muy importante, me dicen aquí, que consulte con su médico o con una farmacia antes de tomar cualquier decisión. El balsartan es recetado también a pacientes con condiciones serias. Y tanto el gobierno como los médicos aseguran que dejar la medicina sin reemplazo o supervisión podría exponerlos a un fallo cardíaco. Yo me siento al día de mi presión, yo no me canso. En San José, Cristina, los doyos noticias.